No puedes seguir así, hija. Llevas días alimentándote muy mal. Hoy casi no desayunaste y por lo menos tienes que comer bien. No, no tengo ganas de nada. Mucho menos de comer. Hasta la comida me da asco. Te entendemos, hija. Tampoco nosotros podemos creer que ese muchacho saliera así de mal hora. Y yo tan tonta ilusionándome. Me da unas ganas irle a la cama. Ya te dijimos que no, Salomón. Esa gente es poderosa y puedes meterte en un problema serio. Pero es que no se vale, Gertrudis. No se vale que a mi hija le rompan el corazón. Como si no tuviera alguien que viera por ella. Lo importante aquí es apoyar a Amanda para que se anime y salga adelante. Bueno, eso sí. Nuestra hija es la que más importa. A ver, hija, siéntate. Haz un esfuerzo. Mira, la comida huele bien sabrosa. Mi amor. Mi amor, ¿qué tienes? ¿Te sientes mal? No, no, solo es un mareo. ¿Por qué tienes el estómago vacío, hija? Dios mío. Mi amor, mi amor, mi amor, despido. Vamos al hospital, vamos al hospital. Mi amor. Vamos, 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 mi amor. Hija. Ay, Dios mío. ¿Qué? Embarazada. Estoy esperando un hijo. Así es. Felicidades. De modo que no hay motivo para que sigas en el hospital. La enfermera solo va a revisar tus signos vitales para confirmar que todo está en orden y darte de alta. Muchas gracias, doctor. Un hijo. Voy a tener un hijo de Elías. De mi amor, por él. El papá de tu bebé es el chavo con el que venías la otra noche con un golpazo en la cabeza. Sí, el mismo. Pues qué bueno que la noticia de que va a ser papá la va a recibir ahora y no antes de que se descalabrara, porque no se acordaría. No entiendo. ¿Qué quieres decir? Pues que como el papá de tu bebé perdió la memoria de corto plazo por el golpe que le dieron, se olvidó de todo lo que vivió recientemente antes del asalto. No, pero el doctor que lo atendió le dijo a mi hija que ese muchacho no había tenido ningún daño. No entiendo por qué le dijo eso. Porque a consecuencia del golpe, el paciente sufrió amnesia de corto plazo. O sea que perdió sus recuerdos recientes y por eso es que sí recordó a su mamá. Y a mí no me reconoció, no porque no me quisiera, ni porque haya jugado conmigo, sino porque no me recuerda. Pero de algún modo tengo que hacer que se acuerde de nuestro amor. Y más ahora, porque va a ser papá. Querida madre, te pido que me ayudes para que Dios me recuerde. Para que recuerde nuestro amor. Yo sabía que Elías no podía haberme engañado. Seguro se aprovecharán de su pérdida de memoria para separarnos. Pero no lo permitas, virgencita. Ayúdame, por favor. Si hay alguien presente que se oponga a este matrimonio, que hable ahora o que calle para siempre. Muy bien. Como no existe ningún impedimento en unir en matrimonio a Iveth y a Elías, yo los bendigo y los declaro marido y... Te vi, yo no buscaba más. Te vi, no pude decir nada más. Y este mundo da vueltas sin parar. Te vi, presiento que algo pasará. En tu mirada me enviéme sin pesar y tu sonrisa toda mi felicidad. Es el destino que me atrajo hacia ti si estamos juntos. Amor que no encaramos los ojos un amor verdadero como tú y yo. Amor verdadero como tú y yo. nada más podrás separar. Nada más podrás separar. Nada más podrás separar. Saquen en este momento a esta mortalidad, que solamente diré para que mi hijo no se case. ¡Rápido, muévete! ¡Ey, ni se te van a tocarla! No se me ocurrió otra manera de hacer que me recuerdes, que te acuerdes de nuestro amor. y así cantando como cuando nos enamoramos. ¡Terminen de sacar esta loca! ¡Sólo dices puras estupideces! Amanda, te recuerdo. Te recordé con el canto del amor verdadero. No. Elías, no. Estas ves variando. Sí, tú me amas a mí. Esta es nuestra boda. La cancelo definitivamente, Ivette. Solo desmemoría no me hubiera casado con una infiel como tú. Todo estaba saliendo tan bien si no fuera porque llegaste cantando. Así fue como Amanda me conquistó. Como te metiste en mi corazón. con esa hermosa voz que me hizo sentir el verdadero amor. Y nuestro amor es tan verdadero que rindió frutos. Estoy embarazada. ¿Qué? ¿Un bebé? ¿No puedo tener un bebé? Sí, mi amor. Vas a ser papá. Sí. Solo te apareces tú para alterar la vida de mi hijo. Como cuando por tu culpa casi lo matan. No, mamá. Amanda no tuvo nada que ver. A mí me quisieron asaltar. ¿Sabes por qué? Porque vive en un barrio espantoso. Date cuenta. Nada tienes que hacer con ella, Elías. Tiene que estar fuera de tu vida ya. Ustedes aprovecharon de que Elías no se acordaba de mí para hacer que me olvidara. Y no sé cómo lo hicieron. Que hasta el doctor estuvo de acuerdo. de acuerdo con ustedes y no dijo nada de la amnesia de Elías cuando le pregunté. No te voy a permitir que me ofendas y mucho menos que insinúes que lo soborné, ¿eh? Yo no sé por qué el doctor te mintió, pero ¿sabes algo? Yo no tengo nada que ver con eso. Pero la que le hizo de chivo los tamales de seguro lo chantajeó. Yo tenía que hacer lo que fuera para recuperar Elías. Y ahora estaría casada con él si no fuera porque eres una trepadora. Ya basta, Ivette. Es suficiente. Y a ti no sé si pueda perdonarte por ponerte de acuerdo con Ivette y aprovecharse de que perdí la memoria para separarme de Amanda y permitir que estuviera a punto de unirme para siempre con una mujer que no amo. Revive los episodios completos de La Rosa de Guadalupe en cualquier momento y donde te encuentres en La Rosa de Guadalupe punto MX Up Perfecto y le doyme a la mañana y le doyme a la mañana y le doyme 6 Tú Totó